Voy a invitarles a que abran su Biblia conmigo a Primera de Corintios capítulo 6 y nuestro enfoque el día de hoy será los versos 12 al 20 y mientras buscan Primera de Corintios 6, 12 al 20 es importante recordar lo que ya hemos visto en esta epístola. Pablo aún en los versículos anteriores ha mostrado la idea de que hay un reino que los injustos no heredarán y Pablo define quiénes son estos injustos que no heredarán el reino de los cielos. Él dice los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los difamadores y estafadores no heredarán el reino de los cielos. Pero luego aclara que la iglesia de Corintio no era esto, la iglesia de Corintio antes, eso eran antes algunos, pero la iglesia de Corintio ahora ha sido lavada, santificada y justificada por el Señor Jesucristo. El problema es que a veces al escuchar frases como yo he sido justificado, lavado y limpiado, por más que eso sea verdad, puede producir en una persona una idea de gracia del libertinaje donde yo puedo hacer lo que yo quiero. Y Pablo va a lidiar con ese tópico aquí específicamente qué significa ser un cristiano libre y cómo eso se relaciona con el pecado de la fornicación o de la inmoralidad sexual. Y para ello veamos entonces Primera de Corintios capítulo 6 versos 12 al 20. La palabra dice todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fueran del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Este texto, obviamente, debido al tema, es un texto difícil de predicar, difícil de escuchar por el tono y el tema de la inmoralidad sexual. Pero el texto mismo tiene dos dificultades. Es que aún, si tú tienes la Biblia de la Reina Valera, la Biblia de las Américas o la nueva versión de las Américas, lo hace aún más difícil, porque estas Biblias no nos dan las comillas que nos muestran cuando Pablo está citando frases de Corintio. La única Biblia que yo encontré que hace y pone las comillas para identificar eso es la nueva versión internacional. Pero esa es la primera dificultad con este texto, que hay comillas que yo les voy a presentar, que son dichos de Corintio que Pablo está corrigiendo. Es algo que había infiltrado a la iglesia, que la mayoría de versiones de Biblia de Español no nos ayudan a no poner las comillas. Pero la segunda dificultad es que Pablo aquí alude a ciertos temas que él va a ir hablando en su epístola. Por ejemplo, ¿qué significa ser un cristiano con libertad? Pablo lo va a hablar extensivamente en Primera de Corintios 10 cuando hable acerca de la comida sacrificada a los ídolos. ¿Quién puede comer? ¿Quién no? Hay una libertad cristiana en esto y Pablo va a explicar eso. Pablo va a explicar, por ejemplo, ¿qué significa miembros del cuerpo de Cristo en Primera de Corintios 12? ¿Qué significa que cuerpos son resucitados en Primera de Corintios 15? Y el punto que quiero que vean aquí es que lo difícil es que como yo, como predicador, quiero seguir todos esos temas. El problema es que yo no puedo hablar de esos temas en un solo sermón. O sea, lo bueno es que Pablo lo va a ir explicando a través de esta epístola. Esas son las dos dificultades. Lo que sí es claro es que Pablo está hablando de la inmoralidad sexual, la fornicación. Y eso es algo que la iglesia de Corintio y más allá la cultura en Corintio era algo que ellos practicaban. Mucha gente aún tenían relaciones íntimas con las prostitutas del templo. O sea, la vida sexual y la intimidad sexual en esta cultura era algo prevalente y no había problema en cómo la gente satisfacía esos deseos. Pero en nuestra sociedad no es muy diferente. Miles de personas practican la intimidad sexual como que si no fuera nada. Esto no es algo extraño para nosotros. Hay múltiples de personas, especialmente dentro de la juventud, que aún se jactan por cuántas parejas han tenido. No solo hombres, pero aún mujeres se jactan de cuántas veces han sido íntimos con una persona. Sus jóvenes tienen un dicho en ello. No lo voy a decir para no confundirlos, pero hay un refrán aún para eso en nuestros días. O sea, la intimidad sexual es algo que nosotros no pensamos o lo tomamos con seriedad. Aún más allá de ello, en nuestra cultura el hecho de que un hombre y una mujer llegue a su día de matrimonio como una virgen ya no es algo valorado. Es algo raro, pero más allá de ello es algo que la misma cultura lo ve como ¿y dónde estás tú? ¿Y en qué planeta vives? ¿Estás en la antigüedad? No es un moral que ahora la cultura anhela y es algo triste. El mundo de la música, el mundo de las películas, del mercado de televisión. Todos promueven la inmoralidad sexual. Todos promueven la fornicación. Aún términos hoy en día como el poliamor. Muchos amantes o matrimonios abiertos con las parejas pueden tener muchos amantes. Simplemente que se digan uno a otro que van a tener amantes. Todo está bien. En el mundo hispano específicamente el tener relación íntima sin casarse es normal. El vivir juntos y ser íntimos y vivir y pretender y vivir una vida como si estuvieran casados. Pero no lo están, es normal. Esa es la cultura. ¿Pero qué de la iglesia? Ciertamente la iglesia reconoce la verdad. ¿No? Bueno, Pew Research es una institución que hace encuestas en el 2020, de agosto del 2020, durante la pandemia. Hizo una encuesta en base a esto y cito, esta es la conclusión de esta encuesta. Le preguntaron a cristianos qué piensan del sexo casual y esta fue la respuesta. Cito, la mitad de los cristianos dicen que el sexo casual definido en la encuesta como el sexo, Sexo, perdón, entre adultos que consienten y que no están en una relación romántica comprometida a veces o siempre es aceptable. Mitad de la iglesia ve el sexo como simplemente eso, sexo. No importa. Mitad de cristianos y aquí voy a incluir a católicos porque es como la encuesta lo pone. Pero mitad de personas que dicen creer en Jesús y en su palabra dice no hay nada malo con el sexo casual. Y eso nos lleva a la urgencia de este pasaje porque esta urgencia no es simplemente un pensar de la iglesia en Corintios. No, es un pensar en nuestra cultura también. Y en este texto veremos tres cosas. En primer lugar los versos 12 al 13 nos mostrarán el corazón del fornicario. Los versos en la final parte del verso 13 al verso 17 nos darán aclaraciones sobre el pecado de la fornicación. Y los versos 18 al 20 nos darán la solución al pecado de la fornicación. Somiremos este primer aspecto, el corazón del fornicario. Verso 12 todas las cosas me son lícitas y es aquí por primera vez que de nuevo yo estoy usando la nueva versión de las luces de América. No nos ayuda esto, pero en sí lo que debería de haber aquí son comillas. Esta frase todas las cosas me son lícitas. No es algo que Pablo está diciendo sino que él está citando un dicho que la iglesia de Corintio ha abrazado. Es un dicho cultural en sí lo va a repetir dos veces. En otras palabras la iglesia de Corintio es como que si Pablo en su carta está hablando con ellos. Y la idea es esta, ustedes están diciendo lo que la cultura dice todo me es lícito. Pero Pablo dice time out, esperemos aquí. No todo es lícito, esta palabra lícito, existing en el griego significa un derecho legal o permiso de hacer algo. Es un dicho que los corintios decían para hacer lo que se les daba la gana. Son dichos como los que escuchamos hoy en día. Dichos que tienen un pensamiento ligado con ellos. Por ejemplo, si tú escuchas el término MAGA, Make America Great Again, lo relacionas con Donald Trump y un partido político conservador. Si eres inmigrante hasta te asustas y dices, ay no, que huya Trump, lo reprendemos o lo que sea. Y entiendo, pero viene ligado con ese pensamiento, mi cuerpo, mis derechos. Viene ligado con un pensamiento de feminismo y el aborto y todo lo demás. O los que son de Costa Rica, el dicho de pura vida. O sea, pura vida, pura vida, hasta es un saludo que los ticos usan. Pero estos dichos son relacionados con un tema. Y era lo mismo en Corinto, era un dicho cultural probablemente influenciado por el estoicismo. Aunque algunos creen que Pablo pudo haber dicho esta frase. Pero me voy más con el resto de los comentarios que es más probable que fue un dicho cultural. Y ellos han abrazado este dicho cultural para argumentar en base a una teología que Pablo Sí va a enseñar en Romanos y en Primera de Corintios 10, que tiene que ver con la libertad cristiana. Y lo que la iglesia de Corintio ha concluido es, Como creyente yo tengo la libertad para decir todo me es lícito. Puedo hacer lo que quiera, incluyendo el pecado de la inmoralidad sexual. La gracia de Dios me permite hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Y Pablo va a decir no, va a dar dos límites. Pablo califica esta frase. Pablo está de acuerdo porque de nuevo él va a enseñar de la libertad cristiana. Pero él va a poner parámetros, él va a poner límites. Y entonces Pablo está diciendo, ustedes dicen todas las cosas me son lícitas. Primer límite, pero no todas son de provecho. Ustedes dicen todas las cosas me son lícitas. Segundo límite, Pablo dice no me dejaré dominar por ninguna. Los corintios creían que podían practicar la inmoralidad sexual, La fornicación por tres razones. En primer lugar como elites, ellos creían yo puedo hacer lo que quiero. Porque simplemente mi cuerpo es mi derecho, yo tengo dinero, yo tengo fama. Yo puedo hacer lo que quiera simplemente con el hecho de que soy un elite. En segundo lugar habían abrazado esta filosofía del dualismo. Donde el cuerpo, la carne es mala, no es importante. Lo único que importa es lo espiritual. Y si la carne no importa, pues yo puedo hacer lo que quiera con ello. Porque acabo, no es importante. Lo único que Dios le importa es lo que hago en mi espíritu. Y tercer lugar, ellos no creían en la resurrección. Tenían un pensar docitista. Donde a un Cristo mismo al resucitar, era simplemente aparentando resucitar. Pero no era un ser encarnado. Encarnado. Esas son las tres razones, la filosofía de la cultura que ha infiltrado la iglesia. Y por eso ellos dicen yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Incluso cometer fornicación. Porque la carne y cómo la trato no es nada. Y por eso Pablo pone primer límite. Vemos aquí gramaticalmente hay una adversativa fuerte. Pero Pablo dice si tienes libertad cristiana. Hay ciertas cosas que puedes hacer. Pero primer límite no todas son de provecho. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, primera de Corintios 10, 23 al 24. Él dice lo siguiente. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Primer límite Pablo está diciendo. Ey, cuando tú tratas de decir que la fornicación no importa. Yo puedo hacer con mi cuerpo. Te has olvidado de algo. Aunque pornea incluye la pornografía como pecado. No es lo que Pablo está hablando aquí. Él está hablando literalmente del acto de la intimidad sexual. Que requiere dos personas. Y lo que Pablo está diciendo en cuanto a esto es. A ustedes se les ha olvidado. Porque están tan enfocados en sus propios placeres y deseos. Que cuando tú tienes intimidad sexual. Tú estás teniendo intimidad sexual con otra persona. Y el límite entonces es. La idea aquí la vemos en primera de Corintios 10. Ese va a ser el punto de Pablo cuando habla de la comida sacrificada a los ídolos. Hay muchas cosas que el cristiano puede hacer. Pero antes de hacerlas piensa en tu prójimo. Edifica al prójimo. Levanta al prójimo. Madura al prójimo. A eso es lo que se refiere cuando dice Pablo. En este texto no todas son de provecho. En otras palabras hay ciertas acciones como la intimidad sexual. Que yo puedo hacer que puede dañar la vida de otra persona. Y Pablo pone un límite. Yo no simplemente puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Y a la misma vez dañar la vida de la otra persona. La fornicación involucraba a dos parejas. Y ese es el primer límite aquí. Yo tengo que pensar en cómo mis acciones. Incluyendo mi vida de intimidad. Cómo eso afecta a las demás personas. Primer límite. El segundo límite este es general. El segundo es personal. De nuevo la frase. Todas las cosas me son lícitas. Es lo que la cultura dice. Eso es lo que la iglesia ha abrazado. Pero Pablo dice personal. Noten aquí. No me dejaré singular. Yo Pablo no me dejaré dominar por ninguna. La palabra es dominar. Exusais tesomai en el griego. Que significa literalmente. Yo no seré adueñado por alguien. O me dejaré ser dueño de una persona. Y no dejaré ser controlado por cualquier cosa. Ninguna cosa va a ser dueño de mí. Y ninguna cosa me va a controlar. Eso es lo que significa en el griego. Esta palabra de nuevo. Este límite es personal. El primer límite tiene que ver con la vida del pecado. El pecado de la sexualidad y la fornicación. El segundo límite es personal. Pero abarca más tópicos. Pablo aquí dice. No me dejaré dominar por ninguna. Y aquí a Pablo no está hablando de pecados. Pablo aquí brinca a otra categoría. Que aún en mi libertad cristiana. Yo puedo, puedo disfrutar de ciertas cosas. En la vida que no son pecado. Pero el problema es que a veces las puedo disfrutar. Tanto que esas cosas que no son pecado. Pueden controlar mi vida de tal manera. Que se convierten en pecado. Por ejemplo. Sé que todos están. Está muy de mañana. Todavía no me despierto. Ayúdenme por favor. Ok. Déjenme ayudarles. Cosas que no son pecado. Pero que pueden dominar. O tomar control de nuestra vida. El deporte. Tecnología. El trabajo. Estas cosas no son pecado. Pero pueden convertirse en pecado. Especialmente cuando entra un fanatismo. Fanatismo sobre estas cosas. Algunas personas que pueden ver el deporte. Y están bien. Hay otros que son dominados por el deporte. No van a la iglesia. Porque hay partido. Gastan todo su cheque. Yendo al estadio. Comprando camisetas. Y más camisetas. Y tienen todas las de Messi. Pero no tienen dinero en su cuenta bancaria. Usan las apuestas. O sea tienen deuda de apuestas. En el deporte. Algo que no era pecado. Ha dominado su vida de tal manera. Que ahora es que. Pecado. Lo ven. Hay un límite a la libertad cristiana. Es la misma idea aquí. Con la idea de trabajar. Personas que. Overtime. Tras overtime. Tras overtime. No es necesario el overtime. Tienen más que suficiente dinero. Pero están sacrificando familia. Su relación con su esposo y esposa. Porque quieren más. Y más. Y más. Dinero. No es pecado trabajar. No es pecado ver. El deporte. Pero hay ciertas cosas. Que cuando nosotros. No ponemos un. Límite. Llega a ser. Pecado. Y esa es la idea. De Pablo. Aquí. Pero cuál es el corazón. Detrás de la frase. Cuál es el corazón. Del fornicario. Lo vemos. En la. Primera frase. La primera palabra. Verso 12. Todas. Todas las cosas. Ven el problema. Todas. Realmente. Todas. O sea. La libertad cristiana. Me deja matar. La libertad cristiana. Me deja robar. La libertad cristiana. Me permite. Adulterar. Y la respuesta es. Obvio. No. Pero eso es. Del corazón. Del fornicario. Esta pregunta. Se escucha. Así. En. En. Nuestro tiempo. Yo soy cristiano. Y como cristiano. Hermano. Puedo yo hacer. Y usted. Complete la frase. Como cristiano. Puedo yo ir. Y usted. Complete la frase. Como cristiano. Puedo yo escuchar. Y usted. Complete. La frase. Esa pregunta. No es una pregunta. De un corazón. Que desea anhelar. Y buscar a Dios. Esa pregunta. De como cristiano. Puedo yo. X cosa. Tiene un corazón. Donde. Que tan cerca. Pastor. Puedo yo estar. Al pecado. Sin cometerlo. Ven el corazón. Del fornicario. Todas las cosas. Me son lícitas. Y yo puedo hacer. Lo que yo quiero. Que tan cerca. Del pecado. Puedo estar. Sin cometerlo. Y por estar tan cerca. Como dice Pablo. En otra ocasión. Aquel que cree. Estar firme. Mire que no tropieza. Y lo que termina pasando. Es la persona. Tropieza. Y peca. Y Pablo aquí. Nos dando a entender. Ese es. El corazón. Detrás. De esto. Yo lo que quisiera. Es que cristianos. Preguntaran más. Cómo puedo servir. Al Señor. Cómo puedo madurar. Cómo puedo madurar. Yo en el Señor. Qué clases. Debo tomar. Para seguir. Conociendo al Señor. Qué libros. Me recomiendan. Pero las preguntas. Siempre vienen. Qué tan cerca. Del pecado. Puedo estar. Pero no cometerlo. Y esa es. La idea aquí. Lo vemos. Claramente. En el. Verso 13. Lo que quiero. Que vean aquí. Es que el fornicario. Busca áreas grises. Pero el creyente. Busca la santidad. El corazón. Del fornicario. Es buscar. Las áreas grises. Donde yo puedo. Habitar. Y por eso termina. Pecando. Y lo vemos. De nuevo. Verso 13. Los alimentos. Son para el estómago. Y el estómago. Son para los alimentos. Pero Dios destruirá. A los dos. De nuevo. Algunas traducciones. No nos ayudan. Pero este es otro dicho. Los corintios. Están diciendo. Todo mes lícito. Y es más. El alimento. Es simplemente. Para el estómago. Y el estómago. Para los alimentos. Pero Dios destruirá. A los dos. Y la idea aquí. Esta frase. Que ellos. Usan. Es una conexión falsa. En primer lugar. La comida. Fue diseñada. Para. El cuerpo. La fornicación. No. Es una. Una conexión. Falsa. Pero aquí está. El corazón. De estas personas. Cristo nos ha justificado. Nos ha santificado. Cristo nos. Nos ha redimido. A cabo. El cuerpo. Se queda aquí. Igual que el estómago. Igual que los alimentos. Entran. Y se quedan aquí. Esto no va a ir. A la eternidad. Dios va a destruir. Nuestro estómago. Él va a destruir. Nuestro cuerpo. Conclusión. Yo puedo comer. Lo que yo quiera. Como yo quiera. No importa. Porque Dios va a destruir. El cuerpo. Conclusión. Yo puedo tener. Una vida de fornicación. Y no importa. Porque Dios. Va a destruir. El cuerpo. Eso es el corazón. Que es eso. Eso es. Tratar de justificar. Una vida. Pecaminosa. Para resumir. Entonces. El corazón. Del fornicario. Es toda. Aquella persona. Que trata. De justificar. Con teología. Trata. De justificar. Su vida. Pecaminosa. Ese es el corazón. Del fornicario. Cómo respondemos. A este corazón. Bueno. Pablo va a dar. Aclaraciones. Sobre la fornicación. Y porque es pecado. Es el segundo aspecto. Aclaraciones. Sobre la fornicación. Y lo vemos. Aquí al final. Del verso. Trece. Pablo. Después de citar. Esta frase. Dice. Sin embargo. El cuerpo. No es para la fornicación. Sino para el Señor. Y el Señor. Es para. El. Cuerpo. El cuerpo. No es. De nuevo. Este es el problema. Hay una. Falsa conexión. La comida. Es para el cuerpo. Pero la fornicación. No. El cuerpo. No es. Para la fornicación. Nuestros cuerpos. No son. Para que nosotros. Nos satisfazcamos. A nosotros. Mismos. Nuestro cuerpo. No fue diseñado. Para hacer. Lo que yo quiera hacer. Que si esto incluye. El pecado. De la fornicación. Simplemente. Hacer. Lo que yo quiera. Para satisfacer. Mis deseos. Pablo dice. El cuerpo. No es. Para la fornicación. Si no es. Para el. Señor. ¿Qué significa esto? Bueno. Pablo nos está recordando. Que nuestros cuerpos. Son diseñados. Para servir. Al Señor. Mi cuerpo. Fue diseñado. ¿Cuál es el provecho. Del cuerpo. El provecho. No es para. Cometer. Fornicación. No. Lo que. El cuerpo. Y cómo yo puedo. Hacer provecho. De mi cuerpo. Es para servir. Al Señor. Con mi ser. Con mi cuerpo. Con mis fuerzas. Con mi. Persona. Y el Señor. También para el. Para el. Cuerpo. Si no para. El Señor. Dice. El pasaje. Y luego. Esta. Última. Frase. Que. Que. Enfatiza aquí. Y el Señor. Es para el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que no sólo mi cuerpo. Es para servir al Señor. Pero su cuerpo. Es para mí. Y esto nos regresa. Al segundo límite. Donde Pablo dice. Yo no seré dominado. Por cualquier cosa. La idea aquí es. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién domina mi ser? Las pasiones carnales. Que aquí incluye. La fornicación. O es Dios. El maestro. De mi cuerpo. ¿Quién es el que es dueño. De mi vida? Y nuestras acciones. Y nuestro punto de vista. En cuanto. A este pecado. De la fornicación. Nos revela. ¿Quién en realidad? Está en control. De nuestro cuerpo. Y por eso. Pablo. Aquí. Aclara. Que el que debe estar en control. Es el Señor. Esa es la primera aclaración. Mi cuerpo. Es para él. Y él es dueño. De mi cuerpo. No es mi cuerpo. Mis derechos. Dios es dueño. De mi cuerpo. Mi cuerpo. Le pertenece. A él. La primera aclaración. Segunda aclaración. Es. Escatológica. La vemos en el verso. Catorce. Y Dios. Que resucitó al Señor. También nos resucitará. A nosotros. Mediante su poder. Y de nuevo. En medio de una congregación. Que dice. No importa lo que hago con mi cuerpo. Incluyendo el pecado. De la fornicación. Pablo dice. No. Si importa. Tu cuerpo es para el Señor. Pero más allá. Tu cuerpo será. Resucitado. En primera de Corintios 15. Pablo aún va a decir. Si no creemos en. En la resurrección. Nuestra fe es en vana. Pero va a explicar. Que Cristo. Fue resucitado. Y no fue su alma. Sino que. Cristo. Encarnado. Su cuerpo. Físicamente. Fue resucitado. Como lo sabemos. Porque en primera de Corintios 15. Pablo va a recordarnos. Que los evangelios. Enseñan. Que Cristo. Se mostró. A sus. Discípulos. Lo vieron. Tomás. Tocó que. Sus heridas. Era un cuerpo. Físico. El cuerpo. Es importante. Lo que yo hago. Con mi cuerpo. Importa. Porque así. Como Dios. Levantó. A Cristo. También nos resucitará. Nosotros. En el día. Final. No son almas. Las que Dios. Resucita. En el día final. Son cuerpos. Físicos. Como sabemos. Bueno. Primera de Tesalonicenses. Se los voy a leer. Cuatro. Dieciséis. Al diecisiete. Algunos. Recuerdan. Este. Este pasaje. Los muertos. En Cristo. Se levantarán. Que. Primero. Está hablando. De almas. No. Como sabemos. Porque el verso. Diecisiete. Misma idea. Dice. Los que estamos. Vivos. Y permanezcamos. Seremos. Que. Arrebatados. No es que. Mi alma. Va a ser arrebatada. Y luego. Todo mi cuerpo. Y mi. Y mi carne. Y la gran carne. Que tengo. Se va a quedar. Aquí en la tierra. No. Es que. Literalmente. Seremos. Arrebatados. Los muertos. Serán arrebatados. En su cuerpo físico. Nosotros. Como. Creyentes. Vivos. Y estamos vivos. Y Cristo. Regresa. También. Seremos. Arrebatados. Y juntamente. Estaremos. Juntos. Ese es el énfasis. De Pablo. Es un. Un. Un cuerpo físico. Que será resucitado. Al día final. Filipenses 3. 20 y 21. Dice. Porque nuestra ciudadanía. Está en los cielos. De donde. También. Ansiosamente. Esperamos. A un salvador. El Señor. Jesucristo. El cual. Noten aquí. Transformará. El cuerpo. De nuestro estado. De humillación. En conformidad. Al cuerpo. De su. Gloria. Este no es. Lenguaje. Metafórico. Literalmente. Lo que Pablo. Está diciendo es. En el día final. Este cuerpo. De carne. Será. Transformado. A un cuerpo. De glorificación. De la misma manera. En cómo se encuentra. El cuerpo. De Cristo. Jesús. Esto no significa. Como enseñan algunos. Tal vez en serio. En broma. Que todos en el cielo. Tendremos. Six packs. O que las hermanitas. Tendrán una figura. Que ellos creen. Que es una figura. Buena. No. La idea aquí. Es que tendremos cuerpos. Que no tienen anhelo. De pecar. Cuando la Biblia. La de que seremos glorificados. En nuestros cuerpos. Es que por primera vez. Imagínate eso. Ese debería ser nuestra esperanza. Ese debería ser. Nuestro anhelo. De un día. Tener un cuerpo. Que no anhela. Nada de pecar. Eso es tan glorioso. De que ya no tengas que. Luchar en contra. Del pecado. Sino que Cristo. Literalmente. Va a tomar. Nuestros cuerpos. Que batallan. Con la carne. Y nos dará. Un cuerpo. Glorificado. Pero ese es el punto. De Pablo. Que personas. Que dicen. El cuerpo. No importa. Pablo dice. El cuerpo. Se importa. Y le importa. Tanto a Dios. Que resucitará. Un cuerpo. Y no solo eso. Pero lo. Glorificará. Entonces. Lo que yo hago. Con mi cuerpo. Específicamente. En cuanto al pecado. De la fornicación. Le importa a Dios. Y matters. To God. No es simplemente. Carne. Esa es la segunda aclaración. Es una aclaración. Escatológica. La tercera aclaración. La vemos en el verso 15. Por medio de una pregunta. Y en el contexto del capítulo 6. Esta es la segunda vez. Que Pablo dice. No saben. Y obviamente. Esa pregunta. No saben. Tiene. Es una pregunta retórica. Claro que yo saben. Pablo dice. No saben. Que sus cuerpos. Son miembros de Cristo. Aquí está la tercer aclaración. Cada creyente. Individualmente. Que ha nacido de nuevo. Cada creyente. Pertenece. Es un miembro. Al cuerpo de Cristo. Yo soy un miembro. Al cuerpo de Cristo. Si tú has nacido de nuevo. Tú eres un miembro. Del cuerpo de Cristo. En primera de Corintios 12. Pablo va a usar la ilustración. De partes de nuestro cuerpo. Él va a decir. El ojo. La oreja. Son partes vitales. Que forman parte. De nuestro cuerpo. Y va a usar. Esa ilustración. Para mostrar. Que ambos. El predicador. Y aquel que hace el sonido. Son vitales. En el cuerpo de Cristo. Uno no es mayor. Que el otro. De la misma manera. Como yo no puedo decir. Mi oreja es más importante. Que mi ojo. Ambos. Son importantes. Para mi cuerpo. Y ambos miembros de Cristo. Son importantes. Para su cuerpo. Para su reino. Esa es la idea. De primera de Corintios 12. Cómo relacionamos. Cada miembro del cuerpo de Cristo. Para entender. Que ninguno es mayor. Que el otro. Pero aquí. Pablo no está hablando. De nuestra relación. Sino que Pablo está hablando. De yo como miembro. Miembro del cuerpo de Cristo. Y cómo la fornicación. Afecta. Mi relación con. Cristo. Esto va. Más allá. De lo que nosotros. Podemos imaginar. Pero lo voy a decir. Francamente. La idea aquí es. Aquel. Que ha nacido de nuevo. Es parte del cuerpo de Cristo. Y si comete. El pecado. De fornicación. No va solo. No es solo. Mi cuerpo. Yo estoy llevando. A Cristo. Conmigo. A hacer. Ese acto. De fornicación. Ven el peso. Del pecado. No es simplemente. Pues yo puedo hacer lo que quiera. Es mi cuerpo. Es mi carne. Acabo. Que. Que importa. No. Si tú eres un creyente. Como le dice Pablo. A la iglesia. De Corintión. Una. Una congregación. Que ha sido lavada. Santificada. Y justificada. Y yo como creyente. Como miembro del cuerpo de Cristo. Cometo un pecado. De fornicación. Estoy llevando. A Cristo. Conmigo. No voy solo. Tú no vas solo. Y el énfasis. De Pablo. Nos recuerda. Cuando Israel. Lleva el arca. Del pacto. Al campo. De los filisteos. En una batalla. Literalmente. Llevaron. La presencia. De Dios. Al campo. Del enemigo. Bueno hermanos. Aquel que comete. Pecado. De fornicación. Acostándose. Con quien quiera. Siendo creyente. Está llevando. A Cristo. Y poniéndolo. En presencia. De ese. Acto. Esa es la gravedad. Del. Pecado. Como. Lo. Sabemos. Pablo dice. Tomaré. Segunda pregunta. Tomaré. Acaso. Los miembros. De Cristo. Yo. Individualmente. Tomaré. Los miembros. De Cristo. Y. Y los haré. Miembros. De una. Ramera. Ven. La conexión. Llevaré. Yo. Siendo parte. Del cuerpo. De Cristo. A Cristo. Y convertirme. En un miembro. Con una. Ramera. Y Pablo dice. De ningún. Modo. Es la expresión. Más fuerte. De negación. Que encontramos. En el. Griego. Es una. Expresión. Fuerte. Que vemos. En el. Griego. Literalmente. Como. Como lo dice. Aquí. El pasaje. En español. Ningún. Modo. Traducción. Que ni se les ocurra. Que no lo hagan. Que no lo piensen. Que no lleven. A Cristo. De esa manera. Acaso. Lo llevaremos. Y Pablo dice. Absolutamente. No. No es. Como un creyente. Debe. Comportarse. El verso. Cuatro. La última aclaración. Perdón. La cuarta aclaración. Lo vemos. En los versos. Dieciséis. Y diecisiete. Dice Pablo. O no saben. Que el que se une. A una ramera. Es un cuerpo. Con ella. Porque él. Dice. Los dos. Vendrán. A ser. Una sola carne. Pero el que se une. Al Señor. Es un espíritu. Con. Él. Cuarto aspecto. Tiene que ver. Con. Unión. El punto de Pablo. Aquí es. La intimidad. Sexual. O el acto. Íntimo. Nunca es. Simplemente. Casual. No es. Simplemente. En otras palabras. El sexo. No es. Sexo. No es. Algo. Casual. La idea. Aquí. De Pablo. Es. Cita. Génesis. Dos. Veinticuatro. Para. Recordarnos. De. El pacto. Matrimonial. Nos. Recuerda. De que. En nuestro matrimonio. Dos personas. Se convierten. En una. Sola. Que. Carne. Ahora. La pregunta es. Cuando. Sucede esto. Cuando. Es que. Dos personas. Se convierten. En una. Sola carne. O para decirlo. De otra. Manera. Cuando. Es que. El pacto. Matrimonial. Inicia. Es cuando. Los que recuerdan. Su día. De matrimonios. O los que. Las jovencitas. Un día. Llegarán ahí. Ellas. Sueñan más. De eso. Que. Que los varones. Creo yo. Que los jóvenes. Pero un día. Llegarán ahí. Donde. Tendrá una persona. Pero. Pero. Es que son una carne. Es cuando. Están. Intercambiando. Los votos. Algunos dirán. No. Cuando. Cuando. Intercambiando. Los votos. Estamos. La respuesta es. No. Es cuando. El pastor. Presenta. A la pareja. Y dice. El novio. Ahora. Puede. Besar. A la novia. Los pronuncio. Como esposo. Y esposa. No. Se convierte. En una sola carne. En su. Noche de bodas. Cuando hay. Intimidad. Lo que. Sea. El pacto. Matrimonial. Cuando dos. Se convierten. En uno. Es cuando. Hay. Intimidad. Sexual. Y ahora. Vemos. Porque el sexo. Nunca es casual. Porque es un pacto. Que hacen dos personas. Donde una persona. Con otra persona. Se convierten. En una. Sola. Carne. Es por eso. Que el pecado. Del divorcio. Es. Es. Fuertemente. Aborrecido. De parte. Del Señor. De que. Aquel. Que se ha unido. Con su esposa. No debe. Desligarse. Esa unión. Y hacer un pacto. Con otra. Mujer. Es por la misma. Razón. Que Jesús. Hablando del divorcio. Cita. Génesis. Dos. Veinticuatro. Y él concluye. Nadie puede divorciarse. Con una persona. Al menos. Que haya cometido adulterio. Porque es ahí. Donde el pacto. Se ha roto. Y esa persona. Ha hecho pacto. Con otra persona. Hermano. No nos llevemos. Esta ilustración. Hay muchos. Que. Que expanden. Mucho. Esta enseñanza. Y dicen. No. Cuando tú haces esto. Parte de tu espíritu. Está en esa persona. Y ahora. Ellos llevan una parte. Hermano. No es a lo que se refiere. Va más profundo. Cuando tú tienes. Relación íntima. Con una persona. Estás. Haciendo pacto. Con esas personas. Y entre más relación. Íntima tienes. Con personas. Sexualmente. Más pactos. Estás. Haciendo. Y para aquellos varones. Y damas. Que se jactan. Uy. Yo he tenido. Veinte parejas. Tienes veinte pactos. Con personas. El sexo. Nunca es casual. Es. Afecta. La vida emocional. De una persona. Afecta. La vida espiritual. De una. Persona. Y no solo hay un pacto. Con una persona. En lo físico. Pero Pablo. Nos recuerda. En el verso. Diecisiete. Que nosotros. Hemos hecho un pacto. Con Cristo. Nosotros. Al Cristo. Redimirnos. Estamos unidos. Con él. Y la idea. De nuevo. Es. Como nosotros. Estiando unidos. Con Cristo. Vamos a llevarlo. A él. En presencia. De un pecado. De fornicación. El pecado. De la. Inmoralidad. Sexual. Y por eso. Como dice. Un comentarista. La fornicación. Empaña. Nuestra relación. Con Cristo. La ensucia. Es un pecado. Fuerte. Y cuando nosotros. Tenemos la misma actitud. Que Corinto. Y simplemente. Decimos. El sexo. Exceso. Nada importa. Qué importa. Qué importa. Lo que hago yo. Con mi cuerpo. Pablo nos da. Estas aclaraciones. Para recordarnos. No. A Dios. Si le importa. Lo que haces. Con tu cuerpo. Y esto nos lleva. Entonces. A la solución. De la fornicación. Versos. 18 al 20. Pablo nos va a dar. Cuatro soluciones. A la fornicación. La primera. Se encuentra. En el verso. 18. Y dice. Lo siguiente. El apóstol Pablo. Huyan. De la fornicación. El verbo. Está en un presente. Imperativo. Imperativo. Activo. Huyan. Es un mandamiento. De Pablo. La idea. De que están. El presente. Es esta. La idea. De Pablo. Es. Huyan. De la fornicación. Hoy. Huyan. De la fornicación. Mañana. Huyan. De la fornicación. Pasado. Mañana. Siempre. Que venga. La tentación. Del pecado. De la fornicación. Solo hay. Una respuesta. Huir. Y seguir. Huyendo. Y aquí está el problema. La instrucción. Es sumamente. Clara. Cómo respondemos. A la fornicación. Huye. Que hace el creyente. Todo lo opuesto. Quiere. Coquetear. Con la fornicación. Sobre el número. De la mujer. Que no es su esposa. Que se la entregó. La guarda. Empieza. A testear. Los mensajes. Que no quiere. Que nadie. Vea. Los esconde. Y cambia. Sus. Códigos. De Facebook. Instagram. Y todo lo demás. El cristiano. En vez de. Huir. Lo que termina. Haciendo. Muchas personas. Es. En vez de huir. Coquetean. Con la fornicación. La mantienen. Cerca. No. No quieren. Alejarse. De ella. Quieren. Mantenerla. Cerca. Los cuates. Que no son cuates. Que te invitan. Y tú sabes. Que si tú sales. Con ellos. Te van a llevar. A pecar. Y a pecar. Y cometer pecados. De fornicación. Te van a llevar. A clubes. De adultos. Donde las mujeres. Se encuerdan. Y tú sabes. Que al tú salir. Con ellos. Vas a caer. En ese pecado. Y siempre que. Sales con ellos. Porque. Hoy. Yo creo que hoy. Estoy fuerte. Me levanté. Y leí la Biblia. Y hoy me sentí fuerte. Y terminas cayendo. No hermanos. La respuesta. No es. Ponte en el ambiente. Del pecado de fornicación. Y lo vas a resistir. No. La respuesta. Es clara de Pablo. Huye. 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 Siempre corre. Aléjate del pecado. Aprendamos de José. En Génesis 39. 6 al 18. Él huyó. De la tentación. De la esposa. De Potifar. Aprendamos de David. En segunda de Samuel. Capítulos 11 y 12. Que él cae. En el pecado. De la fornicación. Y vemos lo que. Produjo en él. Mató a un hombre. Por tratar de esconder. Ese pecado. Su familia. Fue destrozada. Acaso de ese pecado. Primera de Reyes 11. 4. Aprendamos de Salomón. Las esposas. Del pecado. De la fornicación. De muchas esposas. Alejó su corazón. Del Señor. Hermanos. Este pecado es grave. Por eso Pablo dice. El fornicario. Peca contra su propio. Cuerpo. ¿Qué significa eso? Algunos podemos decir. Bueno. Si yo me emborracho. Si soy glotón. Si uso drogas psicodélicas. Yo estoy pecando. En contra de mi cuerpo. Y la respuesta es sí. Entonces. ¿Por qué dice Pablo? Que este es el único pecado. Que peca contra nuestro cuerpo. Bueno. La razón es porque. Para tu emborracharte. O ser glotón. O. 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 Endrogarte. Necesitas algo. Fuera de tu cuerpo. Que venga dentro de tu cuerpo. Que te ayude a cometer. Ese. Pecado. Pero en este caso. Para cometer el pecado. De fornicación. Lo único que necesitas. Es que. Tu cuerpo. Otras palabras. No hay cosas. Que nos metemos al cuerpo. Para pecar. El pecado de fornicación. Simplemente. Necesita una cosa. Un cuerpo. Dispuesto a cometer. Ese. Pecado. Y por eso Pablo dice. El fornicario. Es el único pecado. Donde el fornicario. Peca. Contra su. Propio. Cuerpo. Y de nuevo. La primer solución. Entonces es. Huyir de la fornicación. Para no pecar. Con nuestro propio. Cuerpo. La segunda. Solución. Es. Buscar la santidad. El verso 19. Quiero que noten aquí. Oímos. Y luego buscamos. Verso 19. Dice. O no saben. Que su cuerpo. Es templo. Del Espíritu Santo. Que están ustedes. El cual. Tienen de Dios. Y que ustedes. No se pertenecen. A sí mismos. De nuevo. Ellos saben. Pablo. Aquí dice. Que somos. Templo. Del Espíritu Santo. A qué se refiere. Esa frase. Esa frase. Ha sido tan confundida. En nuestros días. Ha sido tan. Dismituida. En nuestros días. Porque la mayoría. De predicadores. Hoy en día. Toman esa frase. Para hablar. De una vida saludable. En sí. Hay un. Hay un predicador. Famoso. En el habla inglés. Que hizo un sermón. Donde pasó. Casi media hora. Construyó un lobby. Por ejemplo. Imagínense. Que nosotros pusiéramos. La sala. Acá. Y da una ilustración. De que. Cuando Pablo dice. Templo de Espíritu Santo. Está hablando. De cómo nosotros. Tratamos nuestros cuerpos. Con lo que comemos. Con vidas saludables. Y empieza. A tirar pizzas. Y empieza. A tirar. Pancakes. Y un montón. Y empieza a tirar. Un montón de comida. Y dice. Mira lo que están haciendo. Con el templo de Espíritu Santo. Cuando comen comida. No saludable. Y empieza a hacer eso. Y como la gente. No reacciona. Empieza a agarrar. Agarra. Este. Syrup. Se dice. Lo que se pone. Al pancakes. Ahorita se me fue. La miel. Gracias. Agarra miel. Y empieza a ponerla. Sobre la comunión. Y la gente. Y luego dice. Ay. ¿Por qué se enojan? A usted no les importa eso. Porque. Así tratan. Al templo de Espíritu Santo. Y pone miel sobre la Biblia. Y el punto es. Que él disminuye esto. A simplemente. Tener una vida saludable. Pero eso no es. Lo que se refiere aquí. Pablo dice. Somos templo del Espíritu Santo. Esta es la ilustración. Bueno. Pablo es esteólogo. Pablo ha leído. El Antiguo Testamento. Él no está usando. La cultura. Para darnos estos términos. ¿Y qué es el templo? Bueno. El templo está dividido. En tres secciones. Y hay una sección. Que se llama. ¿Qué? El lugar. Santísimo. Está los atrios. El lugar santo. Y luego el lugar. Santísimo. Y es allí. En ese lugar. Donde estaba. ¿Qué? La presencia de quién. De Dios. La presencia de Dios. Yo sé que. Los atributos de Dios. Sabemos que Dios. Es omnipresente. Pero. En el arca del pacto. La presencia de Dios. No estaba en el lugar santo. Ni en los atrios. La idea es que. Dios habita. En el lugar santísimo. El lugar es tan santo. Porque Dios habita en él. Que una persona. Noten la seriedad aquí. Una persona. Una vez al año. Levíticos 16. Podía entrar a ese lugar. Santísimo. El sumo sacerdote. Y Pablo cuando dice templo. Nos está recordando. De qué tan santo. Es Dios. Bueno. ¿Sabes qué? Ese Dios. Donde habitaba. En un lugar santísimo. Donde sólo una persona. Podía habitar. Una vez al año. Y hacer sacrificios. Que era el sumo sacerdote. Esa misma presencia de Dios. Habita en ti. Hermano. Va más allá que. Si como vegetales o no. La santidad de Dios. Piensa. En esto. Lee el Pentateuco. Para que entiendas. La seriedad. De esto. Los israelitas. Dirían. ¿Qué? El Dios Santo. Su espíritu. Mora. En cada. Creyente. La respuesta. Sí. ¿Cuándo? Cuando cantaste. Ven espíritu. Y llename. No, no, no. No, no. Es cuando. El espíritu santo. Viene a nosotros. El espíritu santo. Vino a morar. En nosotros. La presencia de Dios. Vino a morar. En nosotros. El mismo día. En cuando. Nuestras vendas. Que el enemigo. Nos tenía cegado. Fueron abiertas. Podimos ver. La majestad de Dios. Y como dice. Primera de Corintios. 12. 3. Nadie. Puede decir. Cristo. O Jesús. Es el Señor. Si no. Por medio. De quien. Del espíritu. Santo. Tú confesaste. Que Cristo. Es tu Señor. Y Salvador. Porque su presencia. Su espíritu. Santo. Obró en ti. Te sacó. De tinieblas. Y te llevó. A un mundo. De luz. De muerte. Te dio. Vida. Y ese espíritu. Santo. Habita en nosotros. Entonces. El punto aquí. Es. No son los tacos. Ni los chilaquiles. Que contaminan. En este templo. Eso es fácil. Si eso fuera. Lo que el texto. Está diciendo. Me pongo en una dieta. Uy. Estoy. La persona. Más santa. Del mundo. No. Hay pecados. Y la fornicación. Es un pecado. Que contamina. El templo. Y entonces. No sólo debemos. Huir. De la fornicación. Pero debemos. Buscar. La santidad. Porque tenemos. A un Dios. Santo. Y su espíritu. Santo. Habita. En nosotros. Para decirlo. De otra manera. No cometamos. El pecado. Que los israelitas. Cometen. En el antiguo testamento. Cuando ponen. A dioses. Ajenos. Junto. Al Dios. En el mismo. Templo. Esa es la idea. De Pablo. Aquí. No unan. La fornicación. No habiten. En pecado. Teniendo. Al espíritu. Santo. Dentro. De ustedes. Tercer solución. Verso 20. Dice. Han sido comprados. A gorazo. La palabra implica. Redención. Les voy a leer. Apocalipsis 5.9. Para que. Para que lo veamos. Dice. Apocalipsis 5.9. Y cantaban. Un cántico nuevo. Diciendo. Digno eres. De tomar. El libro. Y de abrir. Sus sellos. Porque tú fuiste. Inmolado. Y con tu sangre. Aquí está. Compraste. Ágorazo. Con tu sangre. Compraste. Para Dios. A gente. De toda tribu. Lengua. Pueblo. Y nación. Pablo dice. Nosotros fuimos. Comprados. La idea es. Redimidos. Y fuimos. Redimidos. Por un. Precio. Cristo. Pagó. Por nuestras. Almas. Con su sangre. Eso no es simplemente. Cómo. Cómo. Derribamos. Este pecado. La fornicación. Huimos de él. Buscamos la santidad. Pero también recordamos. El evangelio. De que Cristo nos compró. Y nos compró. A precio de sangre. Por algo celebramos. El día de resurrección. Por algo recordamos. El. El. El viernes santo. Porque recordamos. Que Cristo murió. Pero que él también. Resucitó. Y ese fue el precio. Con el cual. Él nos compró. Y esa es la idea. De Pablo aquí. Hermano. Nosotros nunca. Hemos sido libres. Nosotros. Si estás fuera de Cristo. Tú no eres libre. Ah no sigo la Biblia. Porque. Ah. Muchas reglas. Yo quiero mi libertad. Tú no eres libre. Tu dueño. Es el pecado. La persona. En este mundo. No es libre. De nada. O eres esclavo. Del pecado. O. Has sido comprado. Y tienes un nuevo dueño. Que es. Cristo Jesús. La transferencia. No fue de libertad. Esta es la refutación. A la expresión. Yo puedo hacer. Lo que quiera. Tengo libertad cristiana. Dice Pablo. No, 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 no. Hay una transferencia. De ser dueños. Del pecado. Y cuando Cristo. Nos redimió. Ahora. Lo único que implica. Es que. Este dueño. Nos ha. Transferido. A este dueño. Que es Cristo. Jesús. Y en esta. Mañana. Todos aquí. O somos. Dueños. Del pecado. O somos. Dueños. O perdón. O el pecado. Es nuestro dueño. O Cristo. Es nuestro dueño. No hay de otra. Son una de dos. Por eso. Es la idea. De que. Yo quiero libertad. Tú no estás. Libre. Sin darte cuenta. Estás. Esclavizado. Al. Pecado. El evangelio. Nos ayuda. A vencer. La fornicación. Y por eso. Si tú estás aquí. Y estás. Practicando. Este pecado. Y te estás. Teniendo relaciones. Íntimas. Con alguien. Que no es tu esposa. Si estás casado. O simplemente. Estás teniendo. Relación. Íntima. Sin estar casado. Si estás. Acostándote. Con rameras. Y yendo. Y buscando. Acompañantes. El fin. De semana. Hermano. Ese es un pecado. Y tú tienes que arrepentirte. En esa mañana. Hombre o mujer. Si tú estás. Cometiendo. El pecado. De fornicación. Yo quiero recordarte. Que. Alguien pagó. Por tu vida. Ven a Cristo. Y arrepiéntete. Hoy. Y huye del pecado. Y busca la santidad. Pero hay otro aspecto. Aquí. El pecado. De la fornicación. Es tan fuerte. Que hay personas. Que tal vez. Estando aquí. No han superado. Este pecado. En ese aspecto. No que estás. Cometiendo el pecado. Sino que lo cometiste. Hace muchos años atrás. Pero. Te sientes. Tan sucio. O sucia. Que. Que sigues. Recordando el pecado. De nuevo. No estoy hablando. Aquellos que lo están cometiendo. Estoy hablando de aquellos. Que hace muchos años. Se arrepintieron. Pero sienten. La culpabilidad. De ese pecado. Bueno. Yo tengo buenas noticias. Para ti también. Aquel que. Está en Cristo. Nueva criatura es. Y las cosas viejas. ¿En qué? Pasado. Tú estás libre. De ese pecado. Descansa. En Cristo. Recuerda. El evangelio. Porque tú. Has sido. Comprado. Y lavado. Alguien. Te compró. Con un precio. Tú ya no tienes. Ese pecado. En ti. Eres una. Nueva. Criatura. No dejes. Que ese pecado. Del pasado. Siga. Obrando. En tu pensamiento. Y en tu vida. La solución. Es. El evangelio. Y la última. La vemos. En esta última frase. Resumen. La idea. De. De. De Pablo. Él dice. Por tanto. Glorifiquen. A Dios. En su. Cuerpo. Y voy a. Parar ahí. El resto. Del verso. La mayor parte. De las. Traducciones. Antiguas. No lo tienen. Pero ese es el énfasis. La idea es la misma. Aun si. Lo leemos. El punto de Pablo. Es lo siguiente. Glorifiquen. A Dios. En su cuerpo. Última solución. Al yo huir. Al yo buscar la santidad. Al yo recordar el evangelio. Me doy cuenta de algo. Mi cuerpo. No ha sido diseñado. Para yo vivir. En mis placeres. Mi cuerpo. Ha sido diseñado. Para glorificar a Dios. Hay tanta gente. Que se pregunta. ¿Cuál es el propósito. De mi vida? Y muchos mensajes. Es de propósito. Y propósito. Y propósito. Hermanos. El propósito. De cada creyente. Es simple. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Y aquí Pablo. Nos dice. Algo en específico. Glorifica a Dios. Con tu cuerpo. El catecismo. Del Westminster. El más corto. Dice esta pregunta. ¿Cuál es el fin. Principal. De la existencia. Del hombre. Respuesta. El fin. Principal. De la existencia. Del hombre. Es glorificar a Dios. Y gozar de él. Para siempre. Vamos a orar. En esta. Mañana. Padre. Venimos delante de ti. Y padre te pedimos. Que en un tópico. Tan serio. Un tópico. Tan fuerte. Que sea tu Espíritu Santo. El que traiga convicción. A nuestras vidas. Y padre. Si hay una persona aquí. Que está practicando. La fornicación. Que está involucrado. En la inmoralidad sexual. Que hoy sea su día. De. Voltear. Que hoy sea su día. Donde esa persona. Pueda arrepentirse. Y buscarte a ti. De todo corazón. Y padre. De la misma manera. Yo oro. Que si hay personas. Que se sienten culpables. Por haber cometido. Este pecado. Se sienten sucios. Y que no pueden superar. Este pecado. Que ellos recuerden. Que tu gracia. Es más fuerte. Que cualquier pecado. Que hemos sido lavados. Y hemos sido limpiados. Padre. Ayúdanos. A vivir. Una vida. Santa. Ayúdanos. A vivir. Una vida. Que glorifica. Tu. Nombre. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Y. Amén. Amén.